Y le agradezco por acompañarnos esta tarde, el señor Felipe Rodríguez de la Cámara de Comercio, Agriculturas, Industrias y Turismo de Chiriquí, y también nos acompaña el señor Jorge Tobar, presidente de la Comisión de Turismo. Y algo que me gustaría destacar o resaltar más que nada es que ustedes estén en la región occidental. Esta región occidental pues que contrasta quizás con el tipo de economía que se tiene en el área del Pacífico, de la capital o de Colón, donde la mayor parte del sector económico está en los servicios. Entonces muchas de esas personas han tenido quizás la oportunidad de hacer teletrabajo. Pero ¿qué pasa con este sector? Que depende propiamente sobre todo del turismo y de la producción agropecuaria. Hablando concretamente del turismo, le pregunto a usted, señor Rodríguez, ¿cómo ha sido ese impacto y ustedes están pidiendo una apertura? ¿Cómo es ese llamado que le están haciendo actualmente a las autoridades, sobre todo para reaperturar el turismo? Muy bien, para poder reabrir el turismo, nosotros somos conscientes, y de hecho lo hemos hecho así, acá en esta provincia, que es donde hicimos las primeras evaluaciones de los temas de bioseguridad. Todo esto fue compartido con el MinSA, con Mitradel, de todas las situaciones, cómo teníamos que poder hacer el control para poder reabrir las empresas, porque sentíamos que si se expandía mucho en el tiempo, muchos de nuestros empresarios, muchos de nuestros empresarios, que son micros, pequeños y medianos empresarios, iban a empezar a utilizar los recursos personales para poder sobrevivir. Con tan mala suerte, que el sector turístico ha sido el más duro golpeado en el tercer trimestre del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en nuestras mediciones, que las hemos conseguido por contraloría, también hemos observado que el sector construcción también fue duramente golpeado. Recordemos que la provincia es eminentemente agrícola, es agropecuaria, inclusive nosotros tenemos la mayor cantidad de cabezas de ganado registrados a nivel nacional. Somos la primera provincia con más ganado. Somos la provincia que también incursionamos en tierras altas, en todo lo que es la horticultura, así que todo el perejil, el apio, el tomate, en gran mayoría, la cebolla, en gran mayoría, la lechuga, todo esto, prácticamente viene del área de tierras altas, llámese Boquete, Renacimiento, o el área del Volcán Cerro. Ahí es donde se concentra el sector agroalimentario de esta república. Nosotros desde el principio logramos reabrir el sector logístico para poder alimentar al resto del país. El sector lechero también es muy fuerte en nuestra provincia, el sector energético es muy fuerte en nuestra provincia y también el sector logístico. Todo esto siempre ha acompañado al sector turístico por las bellezas naturales, la cantidad de inventario natural que tenemos en el territorio occidental. Ya ve que no estoy hablando solamente de Chirí, incluyo la comarca, incluyo el área de Boca del Toro. Nosotros muy preocupados por todo esto, hemos estado haciendo esfuerzos desde mayo del año pasado en ver cómo podíamos reabrir rápidamente un sector muy importante para nosotros, que era el sector de hostelería y de hotelería. Hostelería significa bares y restaurantes, donde todo esto se mueve mucho. El presidente de nuestra comisión, que es Jorge Tobar, junto con nosotros y con nuestra comisión de bioseguridad, que también tenemos esta comisión, hicimos todos los arreglos para determinar cuál era la manera más segura de poder reabrir a la industria, porque genera una cantidad muy importante de empleos y también genera una cantidad muy importante de inversión. Y si usted golpea la hostelería y la hotelería, golpea directamente al sector agroalimentario, que esa es una de las quejas que está pasando ahora en el sector agroalimentario, no crea que solamente porque venden el supermercado, ellos logran llegar a las cuotas que necesitan llegar. El sector de la hostelería es un gran consumidor de comida y eso se vino a cero prácticamente. Entonces, si nosotros, como gremio, como asociación o como cámara, estamos observando que estos dos sectores, construcción y turismo, han tenido una grave caída que cuando usted suma los tres trimestres, el sector construcción tiene una baja de 55.9% y la otra tiene 54.1%, o sea, más de la mitad. O sea, si estos dos sectores o uno de ellos cae, haría un problema económico sistémico y genera entonces un problema social al haber mucho desempleo. Entonces, nosotros sabiendo todo esto, hemos estado haciendo el esfuerzo de comunicárselo a los funcionarios que regentan esta cuestión, que son el MINSA, el MEF, DGI, MISI, Mitradel. Casualmente, hoy en la mañana teníamos una reunión con el MISI, DGI y MINSA para reactivar la economía. Y ahorita le voy a dar una oportunidad a don Jorge Tobar para que les explique qué es lo que nosotros proponemos, por lo menos en el sector turístico, porque si nosotros reanimamos al sector turístico, que está fuertemente ligado a una de las cadenas de comercialización, la podemos subir y reparar, una de las cuestiones que nosotros estamos diciendo, ¿para qué vas a prestarle plata al sector si lo tienes cerrado? Tienes que abrirlo para poderle prestar plata, para poderle dar beneficios y que poder hacer un repago. Placo favor le estás haciendo al sistema turístico o al sector turístico si le das un préstamo y no le permites abrir. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada, simplemente los estás condenando a deber más. Entonces, si nosotros, que somos los dolientes, no son los del Estado, los del Estado son los que recogen nuestra afectación, si ellos nos integran y suben a nuestro barco, porque ellos andan tal vez en otro barco muy distinto, no comprenden lo que tienen que hacer con nosotros los dolientes, que somos las pymes, las micro, los pequeños y los medianos, que usted suma estos tres y hacen prácticamente el 80% de los empleos de la economía y de la inversión de la economía. O sea, tiene que escucharlos. Y no podemos seguir haciendo trámites dolorosos de cobro y de gestión de cobro cuando tienes a un sector de rodillas. Tienes que acompañarlo, ayudarlo a pararse y cuando se pare y esté generando, podemos sentarnos a conversar. Entonces, si me das una moratoria, me flexibilizan los pagos, me ayudas a sobrevivir para que nosotros, de hecho, entonces podamos ayudar a sobrevivir a esos 280 mil que quedaron en suspensión, que se han reanimado. 120 mil, bueno, puede ser, pero ahora mismo nosotros lo que estamos solicitando es que debe haber, con esta caída, no estamos pidiéndolo por capricho, pero con la caída de los números que se dan, creo que el día de ayer eran 563 casos que hubo, si ya las cifras se están demostrando que estamos manejando la situación, que ya hay camas disponibles, ya usted vio la noticia que cerraron ya un ala en Panamá, porque ya no hay tantos casos, en Chiriquí, que fuimos como un ejemplo para ver qué es lo que sucedía, que nos dejaron abiertos, igual que Bocas del Toro, y los números se han incrementado, pero a números, ojo, lo que voy a decir, sí se han incrementado un poquito, porque, y corrijo lo que digo, me equivoqué, no es que estamos incrementados, estamos de número uno ahora mismo en el país, pero con números sumamente bajos, sumamente bajos, 143 casos, digo, si nosotros como provincia no podemos manejar 143 casos, mejor entonces, hay un problema en el sistema, en el sistema hospitalario, entonces, sí, hay más casos, no es un tema de alarmarse, es un tema de que podemos manejarlo, es un tema de que ahora mismo, los sectores, la comunidad empresarial, y toda la comunidad en general, ya comprenden lo que tenemos que hacer para autoprotegernos, yo creo que usted ya es bien consciente, que usted sabe que tiene que utilizar la mascarilla, usted sabe que tenemos que ahora hacer estas reuniones vía Zoom, y no tratar de acercarnos, usted bien sabe que hay que lavarse de las manos, usted sabe que hay que tratar de usar lo menos posible el transporte público, evitar las aglomeraciones, evitar las fiestas clandestinas, digo, ya todos lo sabemos, ya todos, ahora tenemos en el chip mental, lo que tenemos que hacer, ahora es empezar a tratar de levantar nuestra economía, porque si no la levantamos, el problema del COVID puede ser minúsculo, como un problema socioeconómico en este país, y no solamente en este país, en todo el mundo, y ya creo que ya todos los gobernantes están comprendiendo lo que tienen que hacer, para evitar una posibilidad de un desastre económico, que nos lleve a un desastre social, entonces sin más le permito a Don Jorge Tobar, que le explique un poco de los mecanismos, que nosotros estamos tratando de utilizar en los consejos y sugerencias, para tratar de reanimar y reactivar, a través de una transformación, nuestra economía. Sí, gracias, antes de pasar también con esas propuestas, que está haciendo la Cámara de Comercio de Chiriquí, ¿cuánto representa específicamente el turismo, este sector del turismo, para esta región occidental? Usted comentaba, Chiriquí, la comarca y Bocas del Toro, sabemos que por lo menos Bocas del Toro es una provincia, que subsiste básicamente por el turismo, es su fuerte, pero ¿cuánto representa la economía, dentro de esta región occidental, este sector específico del turismo? Ok, la mejor figura que podemos utilizar, porque hay un problema estadístico a nivel nacional, que casualmente hoy lo estamos tratando de corregir, pidiéndole al MISI, que nos mande una información directa, es un cálculo que nosotros hacemos. Si el último Producto Interno Bruto, que fue 62 mil millones de dólares, representa el 1.9% el sector turístico, hotelero y todo lo demás. Estamos hablando de 2.300, 2.400 millones de dólares por año, por año, en facturación en todo el país. Si Chiriquí, representa aproximadamente el 15% del movimiento económico, o el 5.6% del movimiento del Producto Interno Bruto, usted lo puede sacar, a través de una cifra, que estamos hablando de 2.400 millones, ponganle el 6%, 24 por 6. 144. Estamos hablando de aproximadamente, 144 millones de dólares, que se facturan anualmente, entre 12. 12 por mes. Se están facturando unos 15 a 20 millones por mes en la provincia de Chiriquí solamente. Si usted le añade todo lo demás, entonces ya las afectaciones se van incrementando porque ellos son parte de una cadena. Efectivamente. tiene que empezar a agregarle todo lo demás. La afectación a Chiriquí anda por el orden de unos 80 millones a 90 millones de dólares mensuales. Ahora, hablando específicamente de esas propuestas que están haciendo, porque son números bastante importantes lo que están hablando, lo que están ustedes exponiendo en este momento, y sobre todo tomando en cuenta que, como usted lo dice, el fuerte de esta región está en su producción agrícola, aunado al hecho de que, pues, para poder seguir esa cadena económica, pues, depende de por sí, porque haya esa afluencia de personas, específicamente esas propuestas, y sabemos que, pues, ya el gobierno de repente ha flexibilizado un poco las medidas, pero ustedes, como sector, ¿qué proponen también para mitigar el impacto que pueda tener una propagación, tomando en cuenta de que ya están arribando al país los lotes de vacunas, no? Bueno, mira, buenas tardes. Partiendo de la premisa de que la medida de restricción ya está fuera de contexto, nosotros estamos planteando de manera muy contundente un cambio de medidas hacia las medidas de control, y controles muy puntuales ajustados a la realidad de cada territorio. En este caso estamos hablando de la región occidental, sin embargo, esto tiene que ser aplicado para el país a lo largo y ancho en términos de poder generar la demanda que sabemos que va a ser interna para esta recuperación, y eso debe ser cónsono con todos los pasos en la cadena del servicio, en términos generales, en este caso turismo, pero en términos generales de la cadena económica de servicios. Para dar de ejemplos muy puntuales, arrancamos con el tema de la descentralización y la asignación de responsabilidad territorial que debe tener cada uno de los destinos turísticos del país a través de sus gobiernos locales. Un jugador sumamente importante y clave en este proceso de recuperación es el gobierno local de cada uno de los destinos. ¿En función de qué? En función de conocer su situación y su capacidad, en función de los aforos permitidos por cada uno de los atractivos que tienen ubicados tanto los públicos como los privados, y poder ejercer esos controles, controles en pos de una recuperación, no controles en función de restricciones y de convertirse en un freno a esa posible recuperación en cada una de las regiones. Ojo, teniendo en cuenta, muy en cuenta, lo que mencionó el presidente Felipe hace un momento, del trabajo que se ha venido realizando desde el día uno en función de una eventual recuperación, no pensábamos que íbamos a demorar nueve o diez meses paralizados, por ende, comenzamos desde el día uno a trabajar en todos estos procesos que aseguraran dentro de esta nueva realidad la posibilidad de empezar a funcionar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros desde el mes de junio del año pasado estamos preparados para este momento. Por ende, este momento no tiene por qué ser dilatado y no debe haber ninguna duda por parte de las autoridades en función de cambiar la medida de restricción por medida de control. ¿Por qué? Porque las empresas están preparadas de que hacen falta definir puntualmente esos aforos, definir esos procedimientos, echar mano de la tecnología para ser más eficientes y poder establecer procesos que nos permitan ser mucho más eficientes en el manejo de esta recuperación es lo que estamos proponiendo nosotros en este momento. Nosotros ya iniciamos un proceso en el cual estamos fuertemente pidiendo la declaratoria y el cambio en la forma de pensar hacia esta dirección por un lado y por el otro lado haciendo el trabajo interno que le atañe a los gobiernos locales para poder coordinar las capacidades y establecer las capacidades dentro de cada uno de estos municipios puntualmente en la provincia de Chiriqui, Tierras Altas, Boquete, Boca Chica y el resto de las áreas que tienen sabemos que tienen un atractivo que genera flujo de turistas sobre todo los fines de semana realmente esto debería ser más sencillo que complicado porque conocemos los lugares sabemos las capacidades empíricamente es simple y sencillamente establecerlo de una manera científica implementar las herramientas tecnológicas que nos permitan casos de ejemplo que nos permitan funcionar casos de ejemplo del tema del volcán Parú se estableció hace alrededor de mes y medio o dos meses un sistema de reservas que aunque no ha hecho mano de la tecnología al 100% hizo el uso en alguna medida de la misma y ha resultado ser un éxito de que ha tenido algunos continuamientos en términos de las capacidades autorizadas se revisaron se ajustaron y está funcionando entonces ¿qué te quiero decir con esto? ¿qué te quiero decir con esto? que nuestras propuestas en todas las áreas estoy hablando desde el punto de vista operativo en este momento pero acabamos de salir de una reunión como dijo el presidente con la DGI y el Ministerio de Comercio en donde pudimos plantear medidas específicas en temas impositivos que consideramos son pertinentes son impulsadoras de una recuperación económica entendiendo que nosotros somos el principal la principal herramienta de recaudación de tributos para el Estado y la más rápida oportunidad que tiene nuestra economía de generar los recursos necesarios para afrontar los compromisos al externo y al externo del país entonces nosotros estamos listos yo creo que ya se han dado pasos importantes hemos tenido la oportunidad de empezar a funcionar necesitamos acelerar el proceso yo tengo una pregunta antes de finalizar la entrevista y es que una de las premisas en la que también toman las autoridades de salud es el comportamiento de las personas y ya hemos visto pues en diversas ocasiones como se irrespeta estoy hablando del ciudadano el respeto a las normas ustedes ya han tenido una experiencia previa con la reapertura ya de las playas también se han abierto pues como usted lo mencionaba hace poco el volcán Barú ¿cómo ha sido esa experiencia en cuanto a el manejo de las personas si están cumpliendo efectivamente ustedes consideran que las personas están preparadas para hacer protocolos de salud en este ámbito de una nueva normalidad? Completamente preparada la experiencia ha sido te diría que exitosa por ser conservador en expresarme sobre el tema ha sido y esto ha sido al margen de tener estas herramientas que consideramos van a ayudar a mejorar la posibilidad de funcionar dentro de esta nueva realidad te puedo decir que la hotelería la hostelería y toda la planta turística de los destinos definidos como prioritarios en nuestro país en la región occidental han estado han estado a full capacidad dentro de los parámetros definidos de aforo muy ordenado con un perfil de visitantes conscientes de la situación y de la responsabilidad que le atañe cada uno de ellos en particular así como la inducción que hay de parte de los empresarios los hoteleros los restauranteros los guías de turismo los operadores de turismo los transportistas de turismo en función de guardar las medidas de bioseguridad que garanticen el control efectivo del contagio para poder seguir funcionando dentro de esta nueva realidad ustedes están preparados con lo que ya me acaba de decir usted señor Tobar que haría falta entonces el visto bueno de las autoridades para empezar lo que hace falta realmente es la última coordinación que hemos estado solicitando y en los aforos porque una cuestión es tierras altas otra cuestión es en tierras bajas en tierras bajas nuestro monitoreo no ha sido tan exitoso el tema de los aforos le doy un solo ejemplo la playa de las lajas allá tenemos un par de empresas medianas que viven de la hostelería y de la hotelería se negoció hacer un aforo pero el aforo era fue muy bajo una playa de 14 kilómetros de largo solo le permitieron creo que estoy ahora mismo acordándome 400 vehículos 400 vehículos los metían en un solo negocio anteriormente entonces no ha podido hacerse el cambio y la modificación y que ha sucedido en reversa como se frenó al principio y no podían llegar nuestros turistas locales porque lo que tenemos que impulsar ahora mismo es el turismo local es nuestra salvación para poder sobrevivir como se fue el turismo local allá y se topaba con este retén que no permitía el paso porque se había llenado muy rápido y no se habían dado las reglas de burbuja familiar carro a tanta distancia cosas muy que son muy técnicas que se pueden llegar a hacer pero no se involucró al gobierno local y no pudo tener la injerencia el empresario de ahí local de corregir eso que sucede al segundo o tercer día ya nadie estaba llegando ya no había negocio el turismo se estaba yendo para otro lado entonces esta falta de coordinación que es lo que estamos solicitándole al MINSA a nuestra directora regional que nos envíe los aforos para poder revisar eso y llamar entonces a los alcaldes para ofrecerles a ellos la idea del manejo a través del gobierno local en coordinación con el MINSA que es el regente y también la policía nacional que es el que tiene que dar seguridad y este tipo de servicios estamos conscientes que no puede ser gratuito entonces indicarle a los gobiernos locales que también están falta de ingresos ahora mismo porque se ha caído mucha empresa que tal vez a través de regular esto con un sistema que funcione de reservaciones con un documento que te cueste algo porque hay que darle limpieza a todos estos locales o sea todas estas áreas tienen que ser limpiadas las playas las playas también se les tiene que dar un servicio administrativo y también un servicio de seguridad entonces de esa manera los gobiernos locales empiezan a empoderarse y empieza a haber una verdadera descentralización porque no es la autoridad del turismo o ARAB ellos deben poner las reglas y el MINSA pero quien tiene que ejecutar todas estas reglas es el gobierno local empieza a decantar realmente cómo se tiene que administrar un país y no cómo se está administrando ahora mismo que las instrucciones todavía vienen de la capital y usted bien sabe cuando empieza a hablar al oído a uno y al otro le empieza a decir cómo se distorsiona ese mensaje cuando llega allá al final entonces hagámoslo directo pongan las reglas y dejemos que los gobiernos locales vayan empoderándose y asumiendo su rol y que de esa manera puedan hacer un ingreso y no se vean con la necesidad de que aquellos que han quedado los poquitos haciendo negocios tengan que incrementarle los impuestos y los tributos y los terminan matando matan la gallina de los huevos de oro entonces es lo que estamos tratando de producir aquí un mensaje que todos debemos trabajar para salvar el sistema que todos podamos sobrevivir y aprovechar este momento para corregir un montón de empuertos que han pasado históricamente en este país así es y nos quedamos con eso se nos fue el tiempo pero les agradezco bastante por habernos acompañado tratar de hablar sobre este tema salvar el turismo me llamó mucho la atención eso que dijo al final y al final se traduce no solamente en salvar este sector sino salvar también la economía de muchas familias salvar el país le agradezco bastante gracias entonces la entrevista la vamos a